Lo lejos que llegues Depende de tus acciones Me tocó aprender Para llegar al destino Hay que agarrar camino Y lo comprobé Cuando me vieron abajo Sobraron escupita Cudo recuerdo bien Voy con todo contra el toro No me rindo, no es mi modo Y ya lo demostré Estoy morro y soy alegre Siempre firme con la gente Que fue fiel Pal trabajo soy estricto Porque esta canijo Errores cometer Si aspiras a las estrellas La luna te queda cerca Solo hay que querer Tengo poco, voy por todo Y quiero más la frase Tengo tatuada en mi piel Mi familia, mi tesoro Siempre me dan apoyo Incondicional Mi padrino siempre al tiro Yo lo estimo por ser un muy buen pilar Los hermanos de mi sangre Maigilo y siempre al tirante Yo los cuidaré Perú va siempre a mi lado Y el chaqui me va cuidando Y ya sabes que al cien Siete P me marca mi reloj Y esa es la hora que va a respaldar Mis santos me cuidan Mis santos me cuidan y protegen Y en mi cuello lo podrán notar Víctor Félix toca en vivo Y echando unos botes fríos Me pongo bien relax Por el grumpy conocido No me voy ni me despido Aquí vamos a andar Música 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 Música